Esperamos obviamente sobre esos avances, seguir trabajando, eso es de mucho detalle, la opinión pública tiene que saber que los partidos, todos los coordinadores ponentes y los ponentes junto con el Ministerio de Hacienda y con la DIAN nos hemos puesto en el detalle punto por punto, detalle por detalle. Para darles un solo ejemplo, en el tema de los servicios de médicos, de belleza, donde hay más o menos 350 mil procedimientos por año, donde podamos nosotros recaudar realmente el IVA derivado de esa actividad que es de belleza, que es suntuosa, calculamos podría ser entre 1 a 1.5 mil pesos. Dada las propuestas, se deduce que la mayoría de bancadas no apoyará en unanimidad el extender el IVA a los productos de la canasta familiar. Miren que yo creo que cuando hay una dificultad se abre una oportunidad, muchos están ya hablando de recortes del presupuesto, de aplazamiento del presupuesto, utilizar las regalías, pero miren, yo creo que a medida que vamos avanzando, de pronto le podemos dar una sorpresa al país que logramos los 14 billones y no toca hacer dicho aplazamiento o recorte. Cuando dejamos la paquidermia del IVA, empezó la imaginación a desbordarse y a obtener los resultados que les trataron. Otra de las discusiones sensibles que se tratan es el de los impuestos para pensionados, que preocupan a un gran sector de la economía colombiana. Y en el caso nuestro, como Colombia Justa Libres, consideramos que ningún pensionado en Colombia debe haberse afectado, ni siquiera los pensionados de pensiones altas, porque esa gente trabajó muy duro y ahora, afectarle obviamente la parte impositiva es quitarle casi el 50% de capacidad adquisitiva frente a su último salario. Así que se espera, el gobierno atienda las propuestas hechas por los diferentes senadores con el fin de recoger el déficit del presupuesto que está en 14 billones de pesos. Gracias. Gracias.